que la bondad de dios y la misericordia se derramada sobre todos ustedes les saluda su pastor pedro carrillo generando desde la ciudad de barranquilla colombia mis amados bienvenidos a formando un millón de guerreros hoy vamos a estar dando armas vamos a estar dando herramientas para poder defenderse en lo que tiene que ver con las oraciones de amarre recuerde que las brujerías que hacen contra las personas son las brujerías de ruina brujería de tormento brujería de destrucción brujerías de enfermedad brujería de muerte y la brujería de amarre la brujería de amarre es aquella que hacen para dominar la voluntad y los sentimientos de una persona aquellos trabajos que hacen personas para que para tener a alguien a su lado para mantenerlo como marido o como mujer a su lado eso son brujerías de amarre la brujería de amarre la hacen de diferentes maneras y con diferentes objetivos yo quiero ilustrarle un poco sobre esto para que usted pueda entender lo que vamos a hacer hay brujerías de amarre para dominar a la persona para que la persona suelte dinero para que la persona entregue dinero dominio económico hay otras brujerías de amarre para que la persona permanezca al lado de otra esto la hacen generalmente las las madres esas madres celosas madres dominadoras que no quieren que los hijos se casen y que ninguna mujer del hijo le gusta entonces ellas hacen trabajos para que el hijo permanezca al lado de ella y para que le dé el dinero a ellas y no a las mujeres de las cuales ellos se enamoran y les dañan los hogares y todas estas cosas no todas las madres son así sino que hay algunas que tienen un dominio sobre todo con los hijos únicos cuando es el único hijo pues la madre no quiere despegarse de él y ninguna mujer le agrada toda mujer que se le acerca se la se la quitan se la espantan para mantenerlo dominado ahí al lado de ellas hay brujerías de amarre para enamoramiento en donde a la persona le hacen un trabajo de brujería para que mantenga sus sentimientos pues unidos a una a una persona para que se mantenga como un títere al lado de la otra persona y hay trabajos de amarre sexual y es para que la persona no funcione sexualmente con otra persona sino solamente con ella o sea de una manera exclusiva nada más con una sola persona entonces quiero hablarles todas estas cosas porque vamos a hacer una oración vamos a enseñarle a usted a orar por su esposo esos esposos que están atados con brujería que se los han llevado del hogar con brujerías mujeres que me han estado consultando casos donde ven a su esposo que tienen todos los síntomas de un hombre amarrado de un hombre atado con con brujería con amarre y no saben qué hacer no saben cómo luchar como guerrear es necesario que usted aprenda cómo orar por su pareja para defenderse para desatarlo porque ahora mismo pues un porcentaje bastante alto de mujeres están atrapando hombres con brujerías son poquitas las que hacen esto pero de todos modos esto está en el ambiente esto es más común de lo que usted piensa mujeres que están utilizando perfumes encantados o conjurados mujeres que utilizan fragancias para mantener al hombre embrujado o dominado y utilizan otras cosas más como gotas de orín en la bebida sangre de menstruación para mantenerlo totalmente dominado hacen por ejemplo lo que llaman agua de calzones donde cogen el interior y lo meten en agua y esa agua del interior de la mujer pues se lo van dando por goticas al hombre también hay otros más otros trabajos más el popular oración del tabaco el amarre con la oración del tabaco y del cigarrillo que le fuman el tabaco pues el hombre queda totalmente dominado a nombre de la santa muerte a nombre de santa marta la dominadora a nombre de el ánima sola y hay muchos muchos espíritus más en la bomba gira y muchos más que lo utilizan para amarrar a los hombres le fuman el tabaco el cigarrillo y el hombre queda totalmente dominado hay conjuros de amarre con velas utilizan mucho las pelas de color rojo o violeta morada rosadas esas las utilizan mucho hay amarre con fotos nada más amarre con muñecos con con alfiler utilizan alfileres enterrados en el corazón para que el hombre mantenga sus sentimientos nada más con una persona también utilizan también utilizan el esperma o el semen una vez han estado sexualmente con una persona pues recogen el semen y eso lo trabajan de tal manera que la persona queda atada exclusivamente con esa persona en lo que tiene que ver con el sexo también utilizan velas de pareja donde hay donde es una vela que tiene un hombre y una mujer que están abrazados y esas velas las prenden y comienzan a trabajar el amar sentimental con esas velas utilizan también papeles papeles escritos y los colocan en el altar con un rezo con una oración hay oraciones que las hacen con una vela que tiene la forma de un pene estas son velas de color rojo y las prenden también le hacen el conjuro sexual para que la persona no funcione sexualmente con más nadie con ninguna otra mujer sino solamente con la bruja que está haciendo el trabajo hacen trabajos de amarre con ropa interior de los dos colocan de él y de ella un interior de él y un interior de ella y comienzan a amarrarlo hacen amarre con sapo amarre con cabello de la persona o con uñas recortada de la persona entonces le quiero decir que los trabajos que hacen son muy variados y de pronto usted se asombra de escuchar todo lo que estoy hablando pero hay muchas mujeres inocentes así como hay unas que son brujas y que están atrapando hombres con brujería pues así también hay muchas mujeres inocentes que no saben nada de esto y que necesitamos que usted abra los ojos a la realidad que existe y que que aprenda a guerrear que aprenda a luchar por su hogar la mayoría de los hombres son inocentes de esto y el hombre pues generalmente no cree que esa mujer pues que él a mano sea una bruja y que lo tenga amarrado y trabajado con brujería usted le dice y eso es una ofensa y el hombre generalmente piensa que no que no es que que no es por brujería que está con una persona porque generalmente no el sexo masculino es un poco escéptico en lo que tiene que ver con estas cuestiones de encantos conjuros y brujerías que se hace aunque no todos ¿no? por lo que pero si la mayoría son muy ignorantes de esto y no no dan crédito a que una persona lo tenga pues trabajado con brujería entonces eh vamos a a enseñarle a orar a las esposas hoy es un día especial porque vamos a darle armas a ellas eh que andan tan preocupadas por sus hogares así como las otras hacen brujería pues vamos a enseñarle a las hijas de Dios a defenderse a deshacer los trabajos de amarre que le hacen a sus esposos y que a veces ellas no saben que hacer no saben que como orar pues aquí le vamos a dar una guía le vamos a dar una manera una forma de como usted se puede defender y como puede guerrear por su hogar así que vamos a orar vamos a orar eh eh póngase de pie allí y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo Padre te adoramos Dios bendecimos tu nombre mi Jesús tu eres maravilloso mi Rey tu eres lindo tu eres un Dios de poder tu eres un Dios que nos das armas para pelear Señor la batalla para guerrear Señor en contra de todos estos brujos Dios que destruyen hogares Dios que destruyen matrimonios Dios en el nombre de Jesús coloque el nombre de su esposo allí delante de la presencia del Señor vamos eh esta es una oración exclusiva eh para liberar a los esposos entonces coloque el nombre de su esposo y diga en el nombre de Jesús coloco a tal a tal persona delante de la presencia del Señor y deje que el Espíritu Santo lo toque diga que el Espíritu Santo lo ministre que el Espíritu Santo lo toque ahora en el nombre de Jesús Señor tócalo donde esté donde se encuentre ministralo con tu Espíritu Santo y ahora comience a desatarlo en el nombre de Jesús diga conmigo toda oración de amar que le estén haciendo yo la destruyo en el nombre de Jesús todo conjuro toda oración todo rezo que están haciendo para atar sus sentimientos para atar su voluntad para traer dominio sobre él todas esas oraciones todos esos rezos y todos esos conjuros son desactivados en el nombre de Cristo Jesús son desechos en el nombre de Cristo Jesús vaya diciendo conmigo en el nombre de Jesús vamos te vaya repitiendo allí en el nombre de Jesús oración del tabaco que estén haciendo a nombre de coloque el nombre de su esposo a nombre de su esposo vamos destruya esa oración del tabaco desactívela déjela sin poder anulela en el nombre de Cristo vamos diga anulo esa oración oración del cigarrillo que están haciendo vamos en el nombre de Jesús mujeres que se desnudan y comienzan a fumar el tabaco y a echarse humo en la vagina y en el pecho para que el hombre quede atado y dominado y haciendo el rezo del tabaco vamos anule esa oración sobre la vida de su esposo en el nombre de Jesús déjelo sin poder y ahora en el nombre de Cristo desactive el tabaco la oración del tabaco el humo del tabaco en la cabeza de su esposo en la mente de su esposo desate la mente desate desate su voluntad en el nombre de Jesús vamos en el nombre de Cristo Jesús diga yo desato la mente vamos de su esposo allí y desato los sentimientos la voluntad en el nombre de Jesús toda cadena todo amarre que los espíritus están haciendo reviente cadenas reviente ataduras reviente eh eh ligaduras de amarre en su vida en el nombre de Jesús vamos en el nombre de Jesús ahora toda eh miel toda azúcar toda miel que han tirado sobre su cuerpo vamos dígale en el nombre de Jesús esa miel yo la quemo y la desactivo en el nombre de Jesús siga orando allí en el nombre de Jesús toda orina vamos dígalo orina que le dieron a beber para atarlo vamos deje eso sin poder en su estómago deje eso sin poder en su estómago en el nombre de Cristo Jesús toda vela roja rosada violeta morada que tienen a nombre de él vamos en el nombre de Jesús esas velas apáguelas y déjelas sin poder en el nombre de Jesús las velas que tienen prendida a nombre de su esposo apáguelas apáguelas y déjelas sin poder papel que tienen con el nombre de él en esas velas vamos queme esos papeles y déjelos sin poder en el nombre de Jesús velas de pareja que tienen prendida a nombre de la mujer extraña y a nombre de él vamos apague esas velas déjelas sin poder en el nombre de Jesús y los papeles que tienen con el nombre de él en esas velas todo eso es quemado y desautorizado la vela de en forma de pene que tienen prendida a nombre de él vamos apague esa vela que tienen a nombre de su esposo vela en forma de pene para que él no funcione sexualmente con usted sino solamente con la bruja que le está haciendo este trabajo apague esa vela vamos déjela sin poder y el papel que tiene pegado allí la vela con el nombre de él todo eso quémelo vamos en el nombre de Jesús y el rezo que están haciendo el rezo de exclusividad sexual esos rezos desactível esos rezos anulelos en el nombre de Jesús vamos en el nombre de Cristo muñecos que tienen a nombre de su esposo vamos esos muñecos que tienen para amarrarlo esos muñecos son quemados en ese altar son quemados y desautorizados y el rezo el conjuro es anulado en el nombre de Cristo Jesús fotos que tienen de su esposo en altares vamos que están velando allí para amarrarlo sentimentalmente esas fotos quémelas en el nombre de Jesús esas fotos quémelas en el nombre de Jesús ya sea una mujer extraña o sea la mamá que está queriendo llevárselo y destruyendo el hogar de su hijo vamos destruya todo eso en el nombre de Jesús toda agua de calzón que le han dado a beber vamos queme eso en su estómago en el nombre de Jesús y el rezo el conjuro déjelo sin poder en el nombre de Cristo seguimos orando en el nombre de Jesús diga conmigo toda sangre de periodo menstrual que le han dado a tomar todo eso quémelo en su estómago quémelo en el nombre de Jesús y déjelo sin poder y el rezo del periodo menstrual queda anulado el amarre el conjuro queda sin poder en el nombre de Jesús todo alfiler que le han enterrado en el corazón para que se mantenga pensando y sintiendo amor solamente por esta bruja vamos en el nombre de Jesús deje sin poder ese alfiler y sáquelo de su pecho y sáquelo también de su cabeza porque también colocan alfileres en la cabeza para que la persona permanezca pensando única y exclusivamente en la bruja que está haciendo el trabajo todo eso anúlelo el conjuro el rezo déjelo sin poder en el nombre de Jesús vamos en el nombre de Cristo diga todos semen que tienen de su esposo vamos dígalo el nombre todo semen todo esperma que tienen velando de su esposo vamos quémelo y déjelo sin poder y el rezo del semen del amarre sexual todo eso lo deja déjelo sin poder en el nombre de Cristo Jesús alabado es tu nombre vamos diga conmigo todo toda prenda y toda ropa interior toda el calcetín que tengan de su esposo todo eso quémelo en esos altares que le están haciendo el amarre allí en el nombre de Jesús queme todo eso y deje sin poder el conjuro deje sin poder la oración que están haciendo de amarre en el nombre de Jesús todo cabello toda toda uña que tengan de su esposo en altares vamos quema y desautoriza en el nombre de Jesús quema y desautoriza y desaga desaga ahora la oración el rezo el conjuro del amarre en el nombre de Jesús todo sapo que tienen a nombre de su esposo sapo que pusieron en el altar a nombre de su esposo vamos quema desautoriza todo eso todo hilo con el cual cosieron sus ojos todo eso queme queme y desautoriza todo eso en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Cristo aleluya y siga conmigo allí vamos en el nombre de Jesús diga toda oración de amarre con el ánima sola yo la desautorizo vamos a nombre de su esposo toda oración de amarre con la santa muerte vamos desautoriza todo eso desautoriza esa oración desautoriza ese rezo toda oración de amarre que hicieron con santa Marta santa Marta la dominadora en el nombre de Jesús esas oraciones desactíbelas esas oraciones anúlelas oraciones que hicieron de amarre con la pomba gira vamos desautoriza eso vamos déjelo sin poder en el nombre de Jesús oraciones que hicieron de amarre con el con María Alionza ahora en el nombre de Jesús con Anaísa Pie todo eso desautoriza en el nombre de Cristo Jesús todo eso déjelo sin poder en el nombre de Jesús diga toda oración que están haciendo a nombre de mi esposo vamos diga y desautorice todo eso en el nombre de Cristo anule toda oración en el nombre de Jesús y ahora comience a orar por él vamos diga ahora oro por él vamos diga el nombre comience a orar por él en el nombre de Jesús donde se encuentre donde se encuentre vamos desate su mente diga yo desato su mente todo amarre que le hicieron toda atadura en su mente para mantenerlo cautivo vamos desate su mente en el nombre de Jesús y el humo del tabaco sale el humo del tabaco sale de su cerebro de su cabeza en el nombre de Jesús eso que le da dolor de cabeza que le da sueño que le da pesadez vamos todo eso sáquelo de su mente en el nombre de Jesús diga el humo del tabaco sale por la respiración el humo del tabaco sale por la respiración en el nombre de Jesús ahora desate sus sentimientos en el nombre de Jesús diga sus sentimientos son desatados sus sentimientos son desatados en el nombre de Jesús sentimientos de rechazo hacia su esposa hacia sus hijos vamos ese sentimiento de rechazo repréndalo en la vida de él en el nombre de Jesús y ahora sentimiento de amor hacia la bruja que está haciendo el trabajo y si usted le sabe el nombre pues todavía con mucha más razón con nombre propio en el nombre de Jesús deshaga ese sentimiento de amor que la bruja puso hacia ella en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Cristo desate la voluntad que lo tienen como un títere lo tienen como un zombi que solamente piensa por lo que dice esta mujer en el nombre de Jesús ahora desate su voluntad desate la voluntad queda libre para pensar libre para actuar y libre para sentir en el nombre de Jesús de Nazaret siga orando allí por su esposo desate el dinero de su esposo la voluntad y el dinero porque le tienen trabajos para que él le dé dinero a esta bruja le suelte dinero a esta bruja diga todo altar que tienen de amarre económico destruya todo eso las cintas las monedas todo eso es quemado y desautorizado y el rezo queda desautorizado en el nombre de Jesús así se lo haya hecho la mamá o se lo haya hecho alguna bruja en la calle todo eso desautorizado en el nombre de Cristo Jesús vamos en el nombre de Jesús ahora y todo rezo y toda oración de exclusividad sexual ahora en el nombre de Cristo toda oración que hicieron para que no funcione sexualmente con su esposa vamos todo eso desautorizado en el nombre de Jesús y todo eso déjelo sin poder en el nombre de Cristo aleluya toda pimienta que pusieron para que la aborrezca usted pimienta que pusieron para que la aborrezca en el nombre de Jesús esa pimienta quémela esa pimienta déjela sin poder porque esa pimienta lo hace sentir odio rechazo ira enojo contra usted en el nombre de Jesús todo eso es desautorizado todo eso es desecho en el nombre de Cristo Jesús alabado es tu nombre alabado es tu nombre alabado es tu nombre bueno estos trabajos los complementan con trabajos en contra de la esposa porque estoy viendo trabajos allí en contra de la esposa estoy viendo allí alfileres de frialdad enterrados en la vagina para que la mujer lo rechace sexualmente vamos en el nombre de Jesús eso lo han hecho contra usted para que usted lo rechace a él para que usted no sienta ganas de estar con él en el nombre de Jesús alfileres de frialdad diga yo los dejo sin poder y salen salen de la vagina salen en el nombre de Jesús estoy viendo muñecos con carne podrida en la vagina vamos eso lo hacen para que usted para que su esposo sienta mal olor olor fétido en su vagina y la desprecie vamos todo eso quémelo en el nombre de Jesús todo eso quémelo en su vida en el nombre de Cristo quémelo en su vida en el nombre de Cristo Jesús y el rezo déjelo sin poder anulelo en el nombre de Cristo Jesús veo muñecos con con vidrios metidos en la vagina para que cuando el hombre se una sexualmente sienta dolor sienta maltrato se sienta incomodidad todo eso quémelo destruya lo déjelo sin poder y el rezo y la oración de la incomodidad ahora queda sin poder en el nombre de Jesús ahora queda sin poder en el nombre de Cristo aleluya y ahora muñecos que tengan dígalo vamos muñecos que tengan a nombre suyo y a nombre de su esposo para separarlos para que ustedes se desunan todo eso queme destruya todos esos muñecos destruya todos esos altares y las oraciones de separación vamos no desautorizan en el nombre de Jesús porque le ponen a veces hasta rechazo con los hijos para que no le de dinero y para que no los vea para que no los busque todo eso destruya todos esos rezos déjelo sin poder en el nombre de Cristo Jesús y ahora declárelo libre su esposo declárelo libre en el nombre de Cristo Jesús declárelo libre para que el pueda reaccionar para que el pueda pensar y para que el pueda velar por su hogar nuevamente en el nombre de Cristo Jesús que el pueda ver la realidad de las cosas en el nombre de Cristo Jesús Padre te alabo Dios y te doy gracias por todas estas esposas todas estas mujeres que están en guerra espiritual por su hogar Señor yo las bendigo dale fortaleza dale fuerza Dios para que no desmayen para que no se desanimen quiero decirles que esta oración tienen que hacerla semanalmente porque las brujas en la calle hacen estas oraciones de amarre semanalmente para mantenerlo amarrado para mantenerlo como un zombi para mantenerlo como un perrito faldero entonces usted tiene que estar también desatando semanalmente tiene que estar haciendo oración esta oración para desatar a su esposo y para que su hogar no se destruya para que se restaure aleluya Padre te doy gracias Dios bueno amada hermana no y todos los hermanos que escuchan que estaban escuchando esta oración pues mis amados mis bendiciones para todos ustedes estamos en guerra espiritual estamos formando guerreros y estamos formando a las guerreras para que también peleen su hogar para que peleen su matrimonio para que peleen su familia y para que ustedes sepan como defenderse de la mujer extraña de la mujer de la calle que son muy malas y veteranas en maldad en brujería y en todas estas cosas mis amados ha sido un placer haberlos haber estado con ustedes no se olvide suscribirse a nuestro canal es un canal de guerra espiritual un canal de preparación en guerra pues no olvide allí suscribirse porque cada video si usted se suscribe cada video que nosotros coloquemos le va a llegar allí a su computador entonces usted no sabe que vamos a colocar y de pronto es una perla de pronto es un arma muy importante que usted estaba esperando yo sé que este video muchas mujeres lo estaban esperando mis amados ha sido un placer un abrazo oro por su hogar que su hogar se restaure que su hogar vuelva a la armonía que su esposo vuelva vamos a estar orando todas las madrugadas por los hogares vamos a mantenerlos en oración un abrazo y que dios les bendiga grandemente a todos ustedes los hogares los hogares los hogares los hogares